y hola amigos como están yo soy Manu Castillo y esto es Cocinando con Manu para la receta del video de hoy vamos a hacer un rico tallarín verde con carne frita rico 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 ojo la carne que voy a utilizar la compré en carne total que queda encumandada avenida de los puentes frente la ferretería Roldán aquí abajito voy a poner toda la información que ustedes necesitan muy muy bueno buena atención buen servicio y buen producto y bueno amigos en una olla caliente le vamos a colocar las hojas de albahaca acompañado con unas hojas de espinaca esto le va a aportar un sabor rico y característico y aparte le va a dar el color verde que necesitamos para esta preparación una vez haya transcurrido los dos minutos aproximadamente lo vamos a retirar del fuego ok ahora amigos en una licuadora colocamos nuestras hojas ya blanqueadas y le vamos a acompañar con crema de leche le colocamos un poquito de aceite una pizca de sal chicos y esto el queso fresco este le va a dar una textura riquísima y amigos le vamos a licuar aproximadamente unos dos minutos ok chicos ahora en agua caliente le colocamos sal aceite y nuestra pasta favorita chicos le dejamos unos 7 8 minutos aproximadamente una vez cocido vamos a mezclar estos dos ingredientes sabrosos pasta más pesto que es el licuado que hicimos anteriormente y vamos a teñir todo todo nuestro espagueti chico ok ahora vamos con el montaje amigo mío esto es solamente colocar nuestro espagueti lo suficiente y obviamente acompañado con dos filetes de carne frita chicos así que vamos amigos a comer bueno amigos y este es el resultado final miren riquísimo mire mire definitivamente la crema de leche le aporta un sabor sabroso chicos les recomiendo así que vamos a probar sabía que uno de mis platillos favoritos la pasta o el tallarín como ustedes lo llamen no definitivamente yo comiendo pasta o tallarín soy feliz todos los días no importa bueno está sabroso lo tienen que hacer y miren esta carne amigos míos sabrosa rica de buena calidad todo esto lo vamos a encontrar en carne total así que abajito le voy a colocar toda la información los números telefónicos facebook todo 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 si preguntan y se viene por mano le van a hacer una buena oferta y un buen descuento vamos a probar rica 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 definitivamente este tallarín sin la carne no hubiese sido un platillo perfecto así que chicos lo tienen que hacer bueno amigos si les gustó la receta de hoy denle mucho 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 la y compartan y comenten de donde ustedes me están viendo y bueno amigos yo soy mano castillo esto es cocinado con mano y nos vamos a ver la semana que viene así que chao